Hola amigos, hoy estamos en TecnoRodri Pues hoy se recuerdan que yo en el video anterior Donde dije como se instalaba SuiteNSH Pues hoy vamos a ver como se instala Como se usa VideoPath Editor de Video de SuiteNSH En el video anterior vimos como se descargaba Le vamos a dar doble clic encima de ese acceso Le vamos a dar nuevo proyecto Bueno, o las otras opciones Entonces aquí dice arrastre o adjunta carpetas Entonces bueno, ustedes se van donde tengan sus videos Entonces aquí voy a poner este Bueno, vamos a juntar En el que dice como instalar OBS Studio Lo vamos a juntar acá Es muy rápido, es muy eficiente Y no se procesa muy rápido Y miren, ya no tuve que cortar el video ni nada por el estilo Ya se unió, o sea es muy rápido Entonces ahí vamos a juntar el que dice como poner zoom en OBS Bueno, vamos a cerrar acá Y bueno, ya vieron, ya se está procesando Y pues bueno, cuando miremos que termine de hacer estos numeritos Pues Ahí está Bueno, todavía se sigue procesando Bueno, ya se procesó Lo vamos a añadir acá Y Pues bueno, está cargando Y pues bueno, aquí pueden Aquí miren la pista de audio La pueden editar también Pueden quitar ese audio Y agregar otro Pueden dividir Pero bueno, lo que queremos ahorita Bueno, lo que yo quiero ahorita Es juntar los dos Entonces ya los junté Y pues bueno Ese es todo el trabajo Aquí lo pueden Aquí pueden editar todo Pueden narrar Pueden hacer efectos Mira, miremos como Cierra la colocación Entonces mire, así Pueden editar todo lo que quieran O sea, no, no No Pueden editar todo Pueden hacer clips En la secuencia Pueden poner efectos Suma, ajustes de color Puedo recortar Entonces aquí tienen que estar recortando Si es el horizontal El audio Pueden añadir el CD Añadir Pueden convertir Todo este audio A texto Pueden exportarlo Con archivos hasta en 3D Y bueno Lo pueden pasar a Waypad A Mixpad A Solo Y todos estos Softwares que son Para DC Suite En SH Entonces pues bueno Cuando le den exportar Entonces digamos Vamos a cerrar acá Entonces les va a aparecer El proyecto actual Ha sido cambiado Desde la última vez Que se guardó Desea guardar los cambios ahora Le vamos a dar guardar Y lo tenemos aquí Nos lo va a guardar En un archivo De Videopad Entonces digamos Yo lo voy a poner En escritorio Vamos a poner Uno Entonces se nos va a guardar Entonces aquí miren Nos aparece el acceso directo Cuando le demos Doble clic Nos va a aparecer Aquí Todos los cambios Que habíamos hecho Entonces ya solo Para exportar Le damos aquí Exportar video Aquí quieren si lo En Blu-ray Si lo quieren poner En Youtube En Dropbox En Google Drive En todo Yo quiero archivo de video Y vamos a darle Esto es lo que dice Versión de prueba Todo esto es en versión de prueba Si no tienen licencia Si tienen licencia Le vamos a dar Introduzca código Pero si no tienen licencia Le vamos a dar Compraré Más tarde Entonces aquí Archivo 1 Vamos a dar Crear Y bueno Se está exportando Entonces Pues bueno Esto es muy Muy bueno Se los recomiendo Mucho Y Y pues bueno Si quieren que suban Más videos Por favor Suscríbanse Denle like Y activen la campanita Pues bueno Cuando se le termine De exportar Se van a ir A videos Y aquí se va a grabar Aquí miren Yo puse Yo tuve que unir Dos videos En el tutorial De herramientas De estudio No ve ese estudio Y pues bueno Me lo guardo aquí En Le dan aquí En este equipo Dan videos Y bueno Aquí les va a aparecer Pues bueno amigos Este ha sido el tutorial De hoy Espero que les haya gustado Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!